Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestros conversatorios de todo este ciclo 20-24. Aquí en nuestra plataforma del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pagés. Esta tarde, luego de la suspensión que hemos tenido de este conversatorio del jueves pasado debido a las medidas de fuerza dado el contexto tan complejo que estamos viviendo y que está viviendo la universidad pública argentina en su desprestigio. Lamentable, pero bueno, estamos aquí para una ocasión muy interesante que es un proyecto que venimos armando desde el año pasado de gemelaridad o de acompañamiento al Laboratorio de Ciencias Sociales desde el Instituto de Investigación en Humanidades Gerardo Pagés, aquí con sede en el Colegio Nacional de Buenos Aires y en la Escuela Nacional Superior de Comercio, Manuel Belgrano, con el nombre de nuestro querido patriota y exalumno, además exalumno de este Colegio Nacional de Buenos Aires, así lleva el nombre de este colegio en el cual estamos hoy comunicados con Córdoba. Y gracias a la tarea que emprendimos con los colegas del Laboratorio de Ciencias Sociales y Lisandro Groata es que estamos aquí hoy a propósito de un tema muy interesante que es la aplicación nada más y nada menos para este contexto de la obra y el pensamiento de Gramsci aplicado a la escuela y a las clases. Así que es una muy buena oportunidad para este conversatorio para alumnos, para docentes, para graduados, para exalumnos, también para la comunidad por supuesto de Córdoba en esta unión de Buenos Aires y Córdoba que nos convoca hoy aquí. Voy a darle la bienvenida y luego la palabra a quienes nos acompañan, que son ambos miembros del Consejo Asesor de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y que son además profesores de Historia, ambos. Victoria Tortosa es coordinadora del Espacio Curricular de Ciencias Sociales y Sebastián Berardo es profesor de Historia y también coordinador del Espacio de Ciencias Sociales, corríjame si me equivoco. También me interesa que bueno, ambos conforman parte de este laboratorio de Ciencias Sociales que así nos ha dado a llamar y bueno, en partes, primero con la exposición de Victoria y luego con la exposición de Sebastián, ambos profesores, vamos a escuchar esas disertaciones y bueno, estamos aquí muy felices de recibirlos esta tarde aquí en esta nuestra plataforma. Así que Victoria y Sebastián muchas gracias por estar y Victoria te doy la palabra, muchas gracias. Bueno, muchas gracias Walter. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos y a todas. Bueno, comentarles un poquito más o menos quiénes somos y por qué estamos haciendo esto. Soy yo coordinadora, es verdad, del Espacio Curricular Ciencias Sociales y Sebastián es coordinador del Departamento de Ciencias Sociales, donde estoy yo también. O sea, él es mi coordinador, él está por encima mío en la jerarquía. Bueno, el proyecto que venimos a presentar es justamente presentarles una propuesta didáctica que tiene que ver con los usos de Gramsci en la enseñanza de la historia argentina contemporánea y cómo nosotros planteamos, proponemos esta propuesta en la escuela desde hace ya varios años, y bueno, ya desde el año pasado iniciamos con Sebastián y con otras profes de la Escuela Superior de Comercio de Manuel Belgrano, un proyecto de ProfoIn, digamos, de fortalecimiento institucional, en donde, bueno, empezamos como a hacer una indagación interna del departamento de cómo se está usando Gramsci, y bueno, nosotros puntualmente indagamos en el área de historia, que es bueno, donde nosotros pensamos esta propuesta puntualmente para sexto en un principio, pero bueno, después se fue extendiendo a tercero, cuarto, quinto, y bueno, finalmente sexto. Así que bueno, la idea hoy es presentarles un poco la propuesta, cómo nació, cuál es el marco institucional en donde se insertó, por qué se pensó así, cuáles son los objetivos o las finalidades didácticas que nos planteamos con esta propuesta, y cuál es el marco teórico, que justamente tiene que ver con esto, con Gramsci, que elegimos y seleccionamos para poder plantearle a nuestros estudiantes una mirada sobre la historia argentina, sobre todo contemporánea, desde ese marco conceptual. Así que bueno, yo en un principio iba a hacer esta parte más de situar la propuesta y plantear el marco didáctico, y después Sebastián va a hacer más la parte del marco conceptual y teórico que seleccionamos para el armado de la propuesta. Bueno, primero decir que la idea de proponer a Gramsci como el marco conceptual para poder elaborar esta propuesta surge ya hace varios años, hace aproximadamente ocho o nueve años, que empezamos a elaborar, reelaborar el programa de historia, sobre todo de sexto, en un principio, y bueno, esto no fue una decisión en equipo, dado que la escuela tiene una forma particular de trabajar, digamos, de pensar los programas, pero también pensar los materiales de estudio. La escuela es una escuela preuniversitaria, igual que el Colegio Nacional de Buenos Aires, pero tiene la particularidad de que cuenta con su propia imprenta, entonces cada equipo docente debe armar sus materiales para sus estudiantes seleccionando el marco conceptual que considere adecuado, entonces eso nos da la libertad también de ir pudiendo pensar en cada contexto, cómo readecuar, cómo adaptar los contenidos para presentarlos en el aula y para llevárselo a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, en esas revisiones y adecuaciones fue que va surgiendo en 2015 aproximadamente la idea de pensar a Gramsci como el marco en el que nos vamos a desenvolver para trabajar la historia contemporánea de sexto año, de Argentina de sexto año. Este equipo del que les cuento, del que les estaba hablando, se compone de siete integrantes, aunque bueno, hay bastante rotación en la escuela, de la planta docente, y bueno, lo que tiene esta variedad, digamos, de docentes para trabajar en sexto, y en todos los años en realidad, es que nos permite tener como una mirada más diversa de las problemáticas que queremos abordar en el aula, porque bueno, hemos sido todos formados en la Universidad Nacional de Córdoba como profesores de historia, entonces, pero hemos transitado esa formación en distintos momentos, digamos, algunos de nuestros compañeras se han formado en la época de la dictadura, otros se han formado ya durante el menemismo, y bueno, las últimas que hemos ido incorporándonos a los equipos, fuimos ya formadas durante los años del kirchnerismo, y si bien compartimos lecturas, digamos, comunes, lo que nos da lo nutritivo de todo esto es que nos permite una mirada, un contexto de formación distinto, entonces, todo eso va nutriendo a la propuesta que hemos armado, y que hemos armado y que venimos a presentar hoy. Bueno, en general, digamos, las escuelas son siete años de formación, se ingresa con un examen de ingreso, a partir de quinto grado, los estudiantes y las estudiantes pueden ingresar viniendo a este examen, lo cual hace que, digamos, sea una escuela que, junto con el Monserrat, que es la otra escuela nacional y universitaria de Córdoba, tengan una trayectoria, sean elegidas las dos como, por parte de las familias, digamos, con aspiraciones a que sus hijos estudiantes puedan aspirar a cursar estudios superiores después, con la gran posibilidad de la permanencia y egreso de los estudios superiores, son escuelas, las dos, muy masivas, aunque, bueno, tienen una historia muy distinta, el Monserrat nace casi que en la etapa colonial de Córdoba, cuando éramos todavía parte de España, pero, bueno, el Belgrano es mucho más, una escuela mucho más nueva, tiene un poco más de ochenta años desde su fundación, entonces, tiene una mirada, digamos, pedagógica, didáctica y esta disciplina, diría, bastante diferente a la del Monserrat, entonces, eso hace que sea, si se quiere, un poco la escuela más progresista de las dos, y que las familias lo elijan por esto también, entonces, todo este marco nos permite tomarnos todas estas libertades para abordar estos contenidos de esta manera, ¿no? Es una escuela masiva, son ocho secciones, de treinta alumnos, alrededor de treinta alumnos, en sexto año en realidad son nueve secciones, y, bueno, la idea es, digamos, lo que Gramsci también nos propone es pensarnos a nosotros como maestros intelectuales y militantes, un poco también tomamos del marco teórico de Gramsci esta idea que él tiene del maestro como un intelectual y como alguien que crea contenidos y que tiene, digamos, la, no sé si la obligación, pero el objetivo de formar y militar en estos conceptos. Entonces, bueno, partiendo de esa idea, digamos, que en términos didácticos, lo que nosotros nos proponemos justamente es que nuestros estudiantes puedan ser capaces de leer la realidad en la que viven en términos históricos, digamos, ¿no? Que puedan pensar su presente a partir del pasado, y para eso es que partimos de la idea de que puedan analizar ese pasado con una mirada crítica, digamos así, digamos, escribiendo a una mirada didáctica desde la didáctica crítica, ¿no? Tomando a Pagallés, tomando a distintos autores que hablan y que teorizan sobre el pensamiento histórico y cómo generar esas capacidades en nuestros estudiantes es que nosotros vamos abordando todos estos contenidos. Principalmente, las estrategias que usamos para que nuestros estudiantes sean capaces de leer la realidad en términos históricos es que ellos puedan ser capaces de crear narrativas explicativas de la realidad presente y pasada. Y bueno, para lograr eso es como que lo fundamental es poder tensionar y contrastar contra un sentido común y contra distintos usos que se hacen de la historia en otros espacios que no son el espacio escolar. Entonces, bueno, justamente en este presente que estamos viviendo se dan usos de la historia muy controversiales digamos, con los que no acordamos desde una mirada crítica, desde una mirada científica. Entonces, bueno, nuestra tarea justamente es poder ir rompiendo esos discursos que, bueno, lamentablemente es como algo que cada vez se vuelve más complejo porque los chicos tienen acceso a la información casi cotidiana y diariamente instantánea. Entonces, bueno, es como día a día ir desarmando discursos que pensábamos que ya estaban desarmados. Bueno, volvernos a traer al aula y volver a problematizar cosas. Así que, bueno, también ese es otro punto como cómo elaborar que los chicos puedan construir estas narrativas explicativas, críticas y reflexivas. Bueno, justamente trayendo problemas de esta realidad en la que vivimos que a ellos puntualmente les puedan interesar y problematizarse para rastrear sus núcleos históricos en el pasado e ir deconstruyendo con eso. Y en eso es un recorrido que hacemos casi que desde PREPA, desde primer año, digamos, que se llama PREPA en nuestra escuela. Que, bueno, no sé, historizamos el origen de la desigualdad social, historizamos el origen de los primeros sistemas de dominación. Entonces, a lo largo de la trayectoria, los estudiantes van pudiendo ir construyendo como una base conceptual, teórica, analítica, a partir de problemas del presente que vamos historizando a lo largo del tiempo. Todo eso, bueno, lo logramos a partir de también de trabajar con fuentes, contrastar distintas interpretaciones acerca de la historia, y que los chicos, en definitiva, puedan contextualizar los procesos estudiados, puedan, digamos, identificar distintas temporalidades, identificar distintos personajes históricos, que puedan identificar que los hechos históricos son multicausales, que hay cambios, pero que también hay permanencias. Bueno, básicamente lo que buscamos al momento de enseñar historia, pero también todas las ciencias que componen el Departamento de Ciencias Sociales, es eso, que los chicos puedan tener un pensamiento social que les permita tener una imaginación histórica, que les permita tener empatía, que les permita mirar su realidad con ojos críticos, y sentirse parte de esta realidad para intentar, digamos así, cambiarla. Bueno, te doy la palabra, Tania. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Ahí se escucha un eco, ahí solucionando. Bueno, retomando un poco lo que dice, lo que decía Victoria, y tratando de ir un poco más hacia la propuesta en sí, antes de pensar esa propuesta en concreto, y qué es lo que nos... es tratar de historizar un poco, de pensar desde dónde sale, desde dónde surgen ciertas ciertas problematizaciones, ciertas inquietudes, que fueron abriendo paso, digamos, a esto que es pensar la historia argentina contemporánea a partir de categorías gramscianas. Entonces, yo he pensado que ahí, por un lado, ahí voy a presentar una línea de tiempo. Ah, no me permite presentar. Ya te habilito, perdón. No sé si Walter no me deja compartir. Sí, estoy tratando de ver cómo entran. Te escucho, Walter. ¿Ahora me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. ¿Se escucha? Sí. Ah, bueno, bueno. Perdón que estoy tratando de encontrar el... Me olvidé... No sé si se puede habilitar. Sí. Estoy tratando de ver... Compartir pizarra... A ver, a ver si voy voy tratando de compartir a ver si es que puede. Me parece que no, ¿no? Claro, no. Eso es como una pizarra. Yo lo que quería compartir es... Es... Es una... Si veo que... Es un archivo. Pero no sé si... Sí. No. Bueno, era solo para acompañar un poco la... y la exposición. Ahí está la pizarra, pero no, esto no es esto, efectivamente. No importa, no importa. No hay problema. Seguimos, en todo caso. Quería nomás compartir unas líneas de tiempo como para ejemplificar un poco más, pero lo puedo... Lo puedo ir narrando. No hay ningún... No, si podés... Yo mientras voy a ir buscando, perdón. Bueno, ahí... Entonces, continuo. Un poco lo que quería decir es de dónde venía, de dónde podíamos hacer un poco un recorrido, desde dónde surge la propuesta. En realidad... Ahora creo que compartí... Ahora creo que compartí... En el antiguo séptimo año, ahora sexto año, después del cambio del plan de estudio, se pensaba la historia argentina contemporánea desde una mirada más vinculada a lo que se conoce como la nueva historia política, ¿no? Es decir, a lo largo de la década de los 80, de los 90 y principios de los 2000 en nuestra escuela, la historia argentina contemporánea se trabajaba más pensando en la articulación entre el Estado, la sociedad civil, los partidos políticos, buscando tratar de caracterizar un poco a las distintas relaciones que se podían establecer entre esos tres grandes elementos y en el análisis de la alternancia entre democracias y dictaduras, buscando caracterizar o denominar de un modo particular a las distintas democracias del siglo XX en Argentina. ¿Se puede compartir? ¿Se puede compartir? Creo que se puede compartir, sí, ya se arregló. Perdón, ¿eh? Ahí comparto, entonces. Ahí se ve, ¿no? Bueno, mejor entonces así lo podemos ir viendo. Ahí en la línea de tiempo justamente se ve eso, ¿no? Es decir, mientras abajo están los distintos modelos económicos que se planteaban en su momento en los distintos procesos históricos que vive en nuestro país, en los celestes de distintos colores se ven cómo podemos caracterizar o denominar los modos diferentes de articulación entre Estado, sociedad civil y partidos políticos lo que se llama habitualmente dentro de lo que es la nueva historia política un régimen político, digamos, ¿no? Entonces, vemos ahí denominaciones que buscan de algún modo caracterizar esa relación con las interrupciones marcadas ahí en blanco y con distintas rayitas de los distintos golpes militares, digamos, ¿no? Y entonces, en esos periodos, cuando yo, de hecho, ingresé al cole todavía se trabajaba desde este eje de pensar las distintas democracias y eso también creo que está bueno pensar que eso está enmarcado todavía en un contexto nacional en donde incluso los tomos, esos tomos de la editorial sudamericana de la nueva historia política buscaban justamente pensar en esa dinámica y desde esa lógica y fue un gran esfuerzo de sistematización, digamos, de la producción académica que, bueno, desde la escuela se trató de ir recuperando y, por supuesto, ir repensando para pensar esa perspectiva desde una escuela secundaria, ¿no? Sin embargo, con el tiempo esa cuestión fue un poco cambiando y fue cambiando sobre todo también a partir de que cambia el momento y el contexto histórico en donde estamos dando clases. Es decir, quizás esa propuesta era muy potente para un momento en donde había que revalorizar la democracia, había que consolidarla y, por lo tanto, la intención de ir en búsqueda de caracterizar esas distintas democracias y pensar las razones por las cuales había una inestabilidad política tan importante en nuestro país y esta recurrencia de golpes militares terminaba siendo algo absolutamente enriquecedor y necesario para el contexto en donde se estaba enseñando en ese momento. Sin embargo, sobre todo después de la crisis de los 2001 y del ascenso después del kirchnerismo al poder, esa lógica nosotros empezamos a identificar que quedaba un poco corta para las nuevas problemáticas, para lo que también demandaban los alumnos en términos de pensar desde otro lugar. Es decir, uno podría decir que el 2001 lo que cristaliza es que aún en un estado de inestabilidad enorme del país no hubo golpes militares y por lo tanto quizás es en el peor momento de nuestra democracia reciente en donde podemos constatar que esa democracia está consolidada porque justamente se mantuvieron los canales institucionales. Entonces, sin embargo, muchas otras cosas no, digamos, y eso habría nuevas preguntas que para nosotros terminaban siendo también trascendentes a la hora de pensar en el aula la historia argentina, sobre todo acerca de problematizar un poco más la política más allá del ámbito institucional y de lo que se conoce como una democracia formal o de lo que tradicionalmente se le asigna a la idea de la política, digamos, ¿no? Por otro lado, también analizar las correlaciones de fuerza entre los distintos actores, cómo, en definitiva, más allá de las instancias de representación, hay otras cosas que se ponen en juego para pensar la toma de decisiones, las políticas del Estado, pensar la lógica tensión entre democracia y capitalismo que encierra un poco esta tensión entre lo que se podría llamar una mediación partidaria, una mediación corporativa, pensar también como desafío las distintas tensiones o debates vinculados a lo que Gramsci llamaría una batalla cultural, la disputa por el sentido común que se va instalando dentro de la sociedad y que por supuesto también está presente en nuestros alumnos, digamos. Entonces, es a partir un poco de esas distintas preguntas que nos fuimos haciendo, estoy hablando un poco de la primera década de este siglo XXI, la segunda década durante el ciclo del kirchnerismo, es que se fue abriendo estas dudas y entonces surgió de a poco hasta cristalizar un poco hace más o menos nueve, diez años en una nueva propuesta, la intención de pensar cómo podíamos analizar y presentar en el aula en un secundario el análisis de la historia argentina a partir de la perspectiva de Gramsciano. Y yo para eso entonces diría que una cuestión central es un poco voy a dejar de comparar, no sé, ahí dejo para vernos un poco después comparto vuelta, espero que podamos volver a compartir, creo que ya está solucionado el problema. Pero digo, ahí se nos abre entonces esta necesidad de pensar desde otra óptica, desde otra perspectiva, la historia argentina, y entonces profundizamos un poco el análisis sobre Gramsci, y sobre todo entonces para pensar a Gramsci hay que pensar desde su recepción en la Argentina, es decir, hay una doble tarea para nosotros obviamente que hacer en ese sentido, primero, o una triple tarea mejor, pensar a Gramsci en principio, pensar también las posibles traducciones o readaptaciones si se quiere que puede tener el pensamiento gramsciano para América Latina, para Argentina en esa recepción de Gramsci, y después por supuesto una vez estudiado eso pensar a su vez que de todo eso llevamos al aula a través de una respuesta didáctica, entonces un poco ese era el desafío y un poco lo que voy a tratar de plantear un poco cómo fuimos arribando a esas tres cuestiones o esos tres ejes. Por un lado la recepción de Gramsci en Argentina es bastante temprana, ya en 1950 Gregorio Bernan ya traduce, es la primera traducción al español que se da de la obra de Gramsci en nuestro país eso lo analiza muy bien Aricó, José Aricó cordobés en la cola del diablo que piensa el itinerario de Gramsci en América Latina también un libro de Raúl Burgos que habla de los gramscianos argentinos y recoge un poco la historia del pasado y presente sobre todo en ese sentido. Bueno en ese primer momento entonces de esa recepción temprana de Gramsci lo trae el Partido Comunista Argentino lo traduce lo edita y ya casi inmediatamente que se traduce la obra de Gramsci los cuadernos de la cárcel es la primera traducción que se hace acá ya empieza ya casi inmediatamente desde la figura de Héctor Agosti se empieza a pensar la historia argentina a partir de la perspectiva gramsciana hay un esfuerzo casi inmediato una vez que se lo traduce y se lo trata de hacer circular en los espacios intelectuales de repensar la historia argentina a partir de categorías gramscianas y Héctor Agosti quizás es el primero en analizar esto hay un un ensayo sobre Echeverría para pensar también la revolución de mayo y él analiza el proceso de la revolución de mayo desde el concepto de revolución pasiva de Gramsci como una revolución trunca como una revolución inconclusa y ya inmediatamente empieza a ver algunas formas de tratar de readaptar el pensamiento de Gramsci pero muy vinculadas al contexto y al momento que está viviendo la historia argentina ahí y a la posición del partido comunista en ese entorno estamos en 1950 pleno auge del peronismo con un partido comunista argentino claramente opuesto al peronismo al cual acusa de fascista y entonces el Gramsci que se recupera es el Gramsci antifascista digamos a los fines también de la oposición del partido comunista al peronismo y los paralelismos obviamente son claros en ese sentido digamos en el vínculo del fascismo con el peronismo que era la posición política que había adoptado acá el partido comunista argentino y hay un sector de la juventud sobre todo ese partido comunista que sigue Agosti y que entre los cuales está Arico que empieza a plantear algunos cuestionamientos sobre una mirada muy utilitaria muy dogmática de la obra de Gramsci una adaptación demasiado forzada al contexto de las problemáticas del país de Argentina y eso casi inmediatamente que se produce un esfuerzo por repensar esa obra de Gramsci para aplicarla o pensarla para la historia argentina es que se produce casi inmediatamente la expulsión de esos sectores juveniles en ese momento del partido comunista del partido y entonces ahí se abre un nuevo momento una nueva una nueva etapa de esa recepción de Gramsci que es el momento más del 63 al 65 en donde aparece estos ya expulsados jóvenes expulsados del partido comunista fundan la revista pasado y presente en la cual Córdoba tiene un protagonismo muy importante porque se funda acá y es una revista de gran trascendencia y que empieza ahí sí a pensar a Gramsci de otro lugar y de hecho Aricó en ese sentido no es casual esto de la recepción desde Córdoba digamos Aricó plantea esta idea de Córdoba como ciudad de frontera entre lo tradicional y lo moderno habla muchas veces de Córdoba como la turina argentina de algún modo con esa industria automotriz con esa tensión permanente entre esa Córdoba de las campanas heredera de la tradición colonial que entra en tensión casi permanente con esa Córdoba recientemente industrializada y muy moderna en otros aspectos entonces el momento y la circunstancia en donde está surgiendo pasado y presente también tiene mucho que ver con esa tensión que después va a arricalar en el Córdoba sobre y ahí hay un esfuerzo por parte de estos intelectuales de repensar desde otro lugar la obra de Gramsci y sobre todo separarse un poco de la tradición dogmática del Partido Comunista y buscar nexos con lo que sería una nueva izquierda o una izquierda nacional propia también de ese momento de la década de los 60 y de los 70 hay un esfuerzo en ese sentido por reposicionar el análisis y la perspectiva gramsciana en ese contexto y desde ese posicionamiento en clara adhesión también a la revolución cubana en ese momento hay otra tercera etapa muy breve que se da en 1973 que coincide con la vuelta el retorno del peronismo y sobre todo con esta etapa que se abre a partir del cordobazo y de espiralamiento de la violencia que conduce después al retorno de Perón en el 73 esa nueva etapa ese nuevo momento esa nueva reedición de pasado y presente ya se hace desde Buenos Aires no desde Córdoba y coincide también con la adhesión por parte de estos intelectuales a montoneros y entonces ahí ya se pasa a un vínculo mucho más directo con el peronismo y ahí mientras así como decíamos recién que para el Partido Comunista Argentino se retoma el Gramsci antifascista acá aparece el Gramsci nacional y popular y aparece en esa dimensión y desde ese lugar una relectura de el peronismo propio obviamente de la mayor parte de los espacios de izquierda de ese momento y de la cual es protagonista también este grupo pasado y presente un cuarto momento ya lo podríamos ubicar a partir de la dictadura militar de 1976 que es la del exilio digamos y gran parte de estos intelectuales de pasado y presente se exilian en México y desde ahí también van a seguir retomando la obra gramsciana pero quizás la particularidad que ahí adopta esa revisión y esta recuperación de Gramsci es que se lo hace bueno ya un poco más alejados de la dinámica permanente de cambios y de la necesidad de readaptarse y reposicionarse propia de los años anteriores y de la situación tan convulsionada que vivía el país y ahí sí hay un esfuerzo más de sistematizar la obra de Gramsci de pensarla más integralmente y de también un esfuerzo de pensar en un marco más estructural de readaptación o de traducción de Gramsci al escenario argentino también se produce en ese mismo momento una revisión un poco de la posición política previa digamos es famoso ahí los escritos que hace Toto Schmuckler por ejemplo vinculados a una autocrítica con respecto a la mirada que previamente habían tenido este sector sobre la violencia armada sobre la violencia política de ese momento digamos y un quinto momento lo podríamos ubicar no casualmente todos los momentos obviamente corresponden con etapas y procesos históricos vividos en el país porque estamos hablando de un sector intelectual fuertemente comprometido con los avatares de nuestra historia un quinto momento lo podríamos situar en el retorno a la democracia en donde gran parte de estos intelectuales retorna también del exilio fundan el club de la cultura socialista la revista ciudad futura y tienen un protagonismo muy importante en el gobierno de Alfonsín porque apoyan al gobierno de Alfonsín forman parte del sector intelectual más allegado en su momento al gobierno y también esta etapa este quinto momento es más allá de ese posicionamiento político es una etapa que aricó sobre todo la también a la gran profusión del pensamiento gramsciano en estos intelectuales que retornan también van a la Argentina en la UBA en la Universidad de Córdoba y su protagonismo va a ser muy fuerte en ese sentido y por lo tanto es un momento de instalación muy fuerte del pensamiento gramsciano en la Argentina y en el mundo académico quizás como no había sucedido nunca digamos hasta ahí a ese nivel deja de ser un gramsci solo leído más por la militancia política y por determinados círculos intelectuales para ser un gramsci que se multiplica desde el espacio académico en distintas facultades en distintas cátedras justamente yo creo que nosotros somos herederos de ese quinto momento es decir Victoria hablaba de la cuestión de en qué momentos y en qué etapas nosotros nos formamos gran parte de las etapas en ese momento de de por impacto de la perdón yo estoy perdiendo la señal ¿puede ser? sí yo también he perdido un poco la señal pero hola Mario buenas tardes ahí te estamos recuperando Sebastián ahí te estamos recuperando a ver ahí estoy ¿se escucha? sí yo a vos no te escucho igual una última frase creo que se habrá perdido pero nada más bueno ahí retomo retomo un poquito eso decía bueno hablaba de nuestras trayectorias y de cómo fue recuperándose entonces esa obra de Gramsci en el espacio académico y cómo nosotros un poco bueno nos formamos en esa instancia a partir también de muchos profesores que retomaban esta obra de Gramsci entre esos profesores por ejemplo está Waldo Ansaldi entonces Ansaldi justamente en varios de sus artículos en varios de sus libros retoma como profetas de cambios terribles bueno él hace artículos y libros con nombres muy muy particulares cómo invocar al genio de la lámpara la interferencia está en el canal que habla de las mediaciones corporativas partidarias es que nosotros nos nutrimos un poco de esas lecturas para a partir de esas lecturas pensar una propuesta digamos pensar una propuesta de la historia argentina que desde la cual pudiéramos retomar Gramsci ahí presento vueltas pero creo que no vamos a tener problemas ahora bueno yo decía ahí hay esa es la la propuesta anterior ahí yo en principio quería mostrar esto como el siglo XIX en Argentina son contenidos ahí tienen arriba de tercero y cuarto año que se dictan en nuestra en nuestra escuela bueno ahí tienen los distintos procesos analizados a nivel mundial y abajo en la línea de tiempo los procesos políticos de nuestro país pero como también está presente en esa mirada sobre los procesos políticos del siglo XIX en nuestro país la mirada gramsciana es decir analizamos ya lo hablábamos antes que quizás es una de las primeras aportes de Gramsci o de las traducciones de Gramsci al escenario argentino esta idea de pensar al ciclo revolucionario iniciado en el 10 y concluido de algún modo y consumado con el régimen liberal oligárquico como una revolución pasiva como una revolución incompleta como una revolución parcial controlada por las élites que decanta en la consumación de ese orden conservador diría Natalio Botana o del régimen liberal oligárquico como lo analizamos nosotros y a su vez ese régimen liberal oligárquico desde esta perspectiva gramsciana lo podríamos analizar como una etapa un momento de hegemonía digamos de hegemonía oligárquica ahí Ansaldi distingue dos fases habla de una fase del 80 al 16 como organicista y una fase pluralista que tiene que ver con el ascenso del radicalismo al poder pos sanción de la ley sáenzpeña y bueno él analiza ahí como esta salida de la de la ley sáenzpeña esta salida negociada de las tensiones las impugnaciones que recibe el régimen liberal oligárquico termina siendo un cambio como garantía de continuidad digamos y termina de consumar aún más la hegemonía oligárquica porque es a través de esas concesiones y de ese equilibrio y de esa invisibilización de la dominación que logra la oligarquía sostener en lo estructural su proyecto más allá de las impugnaciones y de los cuestionamientos que había recibido con los gobiernos radicales y del mismo modo y más profundamente analizamos esto en el siglo 19 en los contenidos del sexto año en el siglo 20 perdón en los contenidos del sexto año cuando tratamos de pensar un poco los procesos de la historia argentina a través de esta perspectiva fíjense ahí como está presente en el medio ahí la anterior línea de tiempo en donde seguimos retomando el análisis de la articulación entre Estados sociedad civil partidos políticos las distintas denominaciones que están presentes de la democracia y de la alternancia entre dictaduras y democracias en el siglo 20 pero a su vez pensamos este proceso en clave gramsciana con lo que está ahí en las en las flechas de arriba Ansaldi ahí para pensar la historia argentina desde esta perspectiva dice bueno hay hegemonía oligárquica una hegemonía oligárquica que como decíamos antes permanece o está presente en el país entre 1880 y 1930 y el impacto de la crisis del 29 y el golpe militar de 1930 claramente marcan el final de esa hegemonía oligárquica y el comienzo en realidad para Ansaldi de una prolongada crisis orgánica que en realidad continúa hasta la actualidad en donde pese a eso se destacan intentos de consolidación hegemónica entonces desde este análisis que planteaba Ansaldi se nos ocurrió un poco una posible periodización de la historia argentina en esa clave digamos y por eso digo lo muestro en una línea de tiempo para ejemplificar lo más claro desde acá digamos y a partir de eso que pensamos un eje cómo podíamos qué pregunta le podíamos hacer al pasado qué problema podíamos ver para estudiar la historia argentina contemporánea entonces lo que pensamos como eje fundamental para pensar la historia argentina fue pensar en los alcances y límites que en la consolidación de proyectos hegemónicos es decir pensar un poco hasta dónde sí y hasta dónde no y obviamente los porqués de cada caso hubo o no hubo hegemonía en la Argentina en ese sentido distinguimos dentro de esa crisis orgánica el intento de consolidación hegemónica del peronismo del peronismo histórico planteamos acá nacional y popular y a su vez otro momento u otro intento de consolidación hegemónica que sería el neoliberal obviamente en este sentido marcamos subetapas es decir en la década del 30 vemos cómo se desenvuelve se desarrolla esa crisis orgánica y no hay proyecto hegemónico básicamente porque tampoco el proyecto digamos de país entra en crisis ese proyecto de la oligarquía y entra en tensión con eso la propia hegemonía oligárquica vemos ahí al peronismo histórico como a los dos gobiernos de Perón como un intento de consolidación hegemónica en donde en todo caso ahí lo que repasamos es que más allá de haber logrado un modelo económico de darle forma a un modelo de país un proyecto cultural político con apoyo masivo de la sociedad el límite fundamental para consolidarse como hegemónico es su relación con las corporaciones con los sectores de poder y la ruptura con esos sectores nos lleva a pensar que hay un límite muy fuerte en ese sentido para el peronismo para consolidarse como hegemónico la etapa siguiente esa subetapa siguiente que sería el 55 al 76 la analizamos en términos de lo que Portantiero llamaba un empate hegemónico es decir bloque peronista y bloque antiperonista muestran ser lo suficientemente fuertes como para impedir el proyecto del adversario pero no para consolidar el propio digamos entonces ahí vemos fortalezas y debilidades de ambos bloques que nos permiten explicar por qué en última instancia no se logra consolidar un proyecto hegemónico y el proyecto neoliberal lo comenzamos a analizar desde la dictadura militar pensando que justamente ese empate hegemónico lo quiebra esta violencia sistemática de la dictadura este terrorismo de estado que cambia fuertemente la correlación de fuerzas y que justamente el peronismo perdón el menemismo puede erigirse como proyecto de consolidación hegemónica o cristalizarse como un proyecto de consolidación hegemónica gracias justamente a esa ruptura en la correlación de fuerzas que ya se hereda desde la dictadura militar con un disciplinamiento social muy fuerte y también con actores políticos nuevos como el capital concentrado local y los acreedores externos como factores muy fuertes de presión en ese sentido y que los límites del proyecto hegemónico del menemismo estarían dados por las consecuencias de sus medidas y que se cristalizan también en la crisis del 2001 a partir de la cual vemos también claramente visibles esos límites no ya por parte de los sectores de poder sino porque la propia sociedad y el propio cuestionamiento que se abre a partir del 2001 genera esos límites sobre lo que viene después del 2001 por supuesto siempre llegamos con poco tiempo para analizarlo durante el año y a la vez también es un ciclo político más complejo de analizar a veces porque todavía es algo presente pero retomamos sobre todo este concepto de Ana Castellani que habla de sobre todo a partir del 2008 de la crisis con el campo de la resolución 125 de hegemonía cindida es decir que es otra forma de replicar un poco esta idea de empate hegemónico que explicábamos para el 55 y el 76 en donde también hay una tensión entre dos proyectos un proyecto neoliberal y el proyecto del kirchnerismo que también señala continuidades y rupturas con ese proyecto neoliberal en parte también es un momento que tratamos de analizar más que a partir de grandes afirmaciones de plantear algunas preguntas sobre ese sobre ese proceso bueno veo que se me estaba yendo el tiempo ahí y quedaría por ahí dejo de ocuparte sebastián sebastián muchas gracias y gracias también victoria por esta presentación un pequeño cierre solo para repensar un poco si lo único que a las 18 se nos corta porque tenemos justo una y faltan seis minutitos perdón lo único pero con todo gusto victoria nada que bueno en esta gran presentación que hace del marco teórico sebastián estamos bueno también pensando un poco en el laboratorio social que es un poco quien nos ha convocado hoy a este encuentro a este conversatorio los desafíos que nos estamos proponiendo desde este equipo que se formó el año pasado y que continúan otros compañeros hoy con este proyecto de seguir pensando en la hegemonía y la transversalidad que tienen las otras disciplinas no solo en la historia como para que bueno también podamos aunar un marco teórico que nos permita a todos hacer un abordaje a todo el departamento un abordaje más unificado tanto desde el área de derecho como de economía como de geografía así que veo acá algunos compañeros que se pudieron sumar de nuestro departamento los saludo y bueno también contarles un poco que si bien esto en un origen fue pensado solo para el último año justamente como decía Sebastián nos cuesta mucho en este último año llegar a problematizar más el presente la historia presente es como que hemos ido tratando a lo largo de estos últimos 3, 4 años de trasladar otros contenidos a recortar contenidos de los primeros años como para poder empezar ya a trabajar desde cuarto este marco teórico con la consolidación del Estado y lo que él decía de la de justamente la consolidación del proyecto hegemónico oligárquico y cómo se va a presentar esta crisis orgánica a partir de ahí bueno ya en quinto empezar a trabajar peronismo y esta idea del intento de consolidación de un nuevo proyecto hegemónico nacional y popular y con sus crisis y sus y sus y sus sus de venires digamos en el 55 y ya finalmente en sexto empezar por tratar de empezar a trabajar a partir del intento de consolidación del proyecto neoliberal y bueno también ese desafío de ver cómo entendemos si ese proyecto hegemónico liberal entra en crisis con el kirchnerismo o si hay una continuidad si se quiere con una pequeña excepción de algún de algún intento por por un Estado o por un gobierno si se quiere progresista pero dentro también de esos marcos neoliberales que no solo son en Argentina sino que son mundiales así que bueno todas esas preguntas y todos estos desafíos seguimos abiertos así que a seguirlos pensando y preguntándonos sobre esto si Mario veo que ya es listo con eso cerro así que no, no, no quería si me da el tiempo Walter porque bueno me súper apasiona todo este tema soy sociólogo tuve profesores a Emilio de Ípola a Waldo Ansaldi al Negro Portantiero o sea que me surgen mil preguntas mil reflexiones en principio me parece súper estimulante todo lo que están traduciendo digamos el esfuerzo por traducir digamos la la visión de la de la historia argentina a la luz de la categoría gramsciana bueno solo por para para hacer una pregunta de tantas cosas que me han surgido he anotado todo voy a pensar voy a seguir pensando pero a mí no sé por ahí lo dijeron al principio en la introducción que yo seguí un poquito más tarde pero me parece en sí mismo que entre tantas otras la misma categoría de la hegemonía nos permite hoy revitalizar la la visión de la subjetividad que tenía Gramsci a contratendencia de otros de otras visiones dentro del marxismo más economicista más determinista más vulgar por decirlo de alguna manera tal vez por la influencia que tenía del italiano Benedetto Croce y de Antonio Labriola que fueron maestros particularmente Croce maestros de Gramsci idealista una visión más hegeliana idealista en un caso en otro caso una visión más abierta a reflexionar sobre la cultura la filosofía pero creo que la idea misma de Gramsci de la hegemonía de alguna manera como un concepto que permite no solamente dar cuenta de que hay hegemonía cuando hay fuerza física coacción física estatal sino también cuando hay un consenso de parte de los subordinados es decir que hay una complicidad que hay una aceptación de que ese dominio está bien se introduce muy fuertemente la cuestión de la subjetividad y me parece muy interesante para de alguna manera escrutar un poco la relación entre la sociedad civil y el Estado desde este punto de vista más complejo porque si hay algo que tiene el pensamiento de Gramsci con su soplo filosófico con su tensión cultural con su pasión por el conocimiento más general de las relaciones sociales y todo eso a la luz de una perspectiva revolucionaria porque hay que decirlo también esto tiene una complejidad extraordinaria y me parece que en tiempos en que estamos viviendo no sé si coinciden ustedes un marco de deshumanización en el cual la propia el propio pensamiento está tan castigado la propia idea de las facultades humanas están tan reducidas ahora con la inteligencia artificial es decir la expropiación de una cualidad extraordinariamente humana como la inteligencia se está de alguna manera entregando delegando en las máquinas y como desde el poder se 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 se